El error más funesto que habían cometido contra esta catedral fue levantar una gran cúpula barroca en el cruce de las dos naves, justo encima de nuestras cabezas. Este cuerpo extraño llevaba más de dos siglos sometiendo al edificio a enormes tensiones, cuando en 1857 comenzaron a caer cascotes y fragmentos de las bóvedas, causando el pavor entre la población. La catedral de León fue declarada un edificio herido de muerte. Su primer arquitecto restaurador fue Matías Laviña, que comenzó por desmontar la cúpula barroca y a continuación todo el brazo sur del crucero, el que tenemos a la derecha, hasta sus cimientos, dejando la catedral a cielo abierto. La operación estaba siendo imprudente y arriesgada, como un castillo de naipes al que se le retiran varias cartas, el templo entero amenazaba con venirse abajo en cualquier instante. Las bóvedas que quedaban en la catedral de León.